¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción INÚNDANOS o FILL ME UP. Esta es de Emanuel DCN junto a Victoria Ester. Esta canción está en la tonalidad de FA mayor y la introducción comienza con RE menor, SI bemol, FA y LA menor. Aquí la guitarra empieza haciendo una figura y luego empieza el piano. Aquí hace una figura con la mano derecha que lo que hace es primero con el RE menor, SI? Lo que hace es solo marcar y luego hace. Y después ya comienza la canción. La canción comienza igual RE menor, SI bemol, FA y LA menor. SI quieren las notas base de toda la canción básicamente son estas cuatro así que si solo vienen por los acordes base allí están y ahí los tienen. Ahora si quieren ensayar conmigo pueden seguir cada parte como iría la canción. La primera parte que es la estrofa va algo así. TENGO HAMBRE DE TI TRANSFORMAME SIGUIENTE PARTE IGUAL La siguiente parte va igual las mismas notas siempre, perdonen que vaya haciendo pausas pero si no salta el copyright y para evitar problemas siempre hago pausas. TRANSFORMAME 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 EN EL SILENCIO QUE TODO SEA NUEVO Y VENGA A TI Y luego otra vez la introducción. TRANSFORMAME Y luego va básicamente todo lo que les acabo de mostrar solo que en inglés. Entonces ahí la melodía se repite solo cambia la letra que es en inglés y después va el coro. El coro va haciendo las mismas notas. Se las repito otra vez. RE MENOR RE MENOR SI BEMOL FA Y LA MENOR Ahora el coro yo lo hago algo así. RE MENOR Oh Señor Me Reboza Micopa De ti Oh Señor Reboza Mi culpa De ti Y luego en inglés Oh Lord Feel me Feel my cup With you Y después De ese coro va como un puente Que es donde dice Señor Jesús derrama tu gloria Con las mismas notas Se lo voy a mostrar para que te hagan el ejemplo Señor Jesús derrama tu gloria 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 Derrama tu gloria Señor Jesús Luego en inglés Y luego se queda marcando un instrumental con las mismas notas Re menor, Si bemol Fa y la menor Y después va un segundo puente Que ese segundo puente es prácticamente el que le da nombre a la canción Que es donde dice inúndanos Van las mismas notas y yo lo hago más o menos algo así Inúndanos 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 Señor Inúndanos 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 Señor Inúndanos Oh Señor Rebosa Misma parte del coro Con las mismas notas Hola hermanos Solo quiero interrumpir este video Para contarte que puedes suscribirte al canal Esto ayudaría mucho a que este proyecto siga creciendo Solo tienes que dar click Suscribirse Y si tú deseas puedes activar la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones a tu dispositivo Si quieres buscar a ver si hay otro tutorial Te comento que hay listas de reproducción En donde están organizados por artistas Muchos de ellos están por acá Entonces tú puedes revisar A lo mejor te interesa un artista en específico Y puedes revisar que tutoriales hay Si quieres ver si ya he subido algún tutorial en especial Puedes darle a esta lupa que está aquí Le das por acá Escribes el tutorial que te interesa Solo le das enter Y ahí te va a salir la sugerencia Si es que ya la he subido Entonces no olvides darle like A todos los videos que te gusten Y comentar para que pueda seguir creciendo este proyecto Ahora sí continúa con el tutorial Y no te olvides de darle like Y después de hacer el coro en español y en inglés Se queda marcando otra vez instrumental Con las mismas notas Re menor Si bemol Fa Y la menor Después va un tercer puente Este tercer puente es la parte donde dice Es que no hay ni habrá nadie como tú Esa parte va a las mismas notas Pero se las voy a mostrar Para que tengan una idea Es que no hay ni habrá nadie como tú Es que no hay ni habrá nadie como tú Es que no hay ni habrá nadie como tú Y luego cambia un poco Lo único que hace es repetir más veces Pero van las mismas notas Que va algo así Y luego va otra vez Es la primera estrofa que ya les mostré que va igual. Tengo hambre de ti, transformame. Basta derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Y luego, aquí repite otra vez, fórmame en silencio. Y venga de ti. Y luego se repite la parte donde dice, haz derribar lo que no te agrada. Haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia. Diferente en mí. Y luego repite otra vez. Haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia. Diferente en mí. Y después se queda ministrando. Cuando empieza a dar la palabra, se quedan las mismas notas. Y más adelante hace como una melodía un poquito diferente que les voy a intentar mostrar cómo va. Música Más o menos así va esa parte Voy a intentar hacérselo con los acordes Que más o menos iría algo así Y luego otra vez se repite Y después que va esa parte Va donde dice fórmame en silencio Allí las notas que hacen es Yo lo que hago es Esta parte se las voy a mostrar para que vean cómo va Más o menos así va Y luego ya termina con el coro Otra vez con las mismas notas Y lo voy a terminar con las mismas notas Y bueno espero que les guste Les sirva Pueden tocarla donde ustedes deseen Si es la primera vez que estás en este canal Te invito a que te suscribas Ya que suscribiéndote estás apoyando a este bonito proyecto Además te aseguro de que si revisas el canal Más de algún otro video te va a interesar Si ya estás suscrito Te invito a que dejes tu like y tu comentario Ya que eso ayuda a que YouTube comparta los videos con más personas Y así podemos seguir creciendo poco a poco En la descripción de este video Te voy a dejar mis redes sociales y mi otro canal Allá no subo nada referente a tutoriales Pero puede ser de que me quieras apoyar Y todo apoyo es totalmente bienvenido Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito Últimamente A los que siempre dejan su like y su comentario Y sobre todo los que ven los videos hasta el final Son de un gran apoyo Les mando un saludo y un abrazo Bendiciones Hasta luego Chao Chau 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 Chau